Baby tú y yo haciendo el amor en la playa, en la playa Sé que nunca falla, cuando se prendió un falla Cuando la veo escudo, te haré el amor en la playa Sé que nunca falla, cuando se prendió un falla Cuando la veo escudo, te haré el amor en la playa Baby tú y yo haciendo el amor en la playa, en la playa Ella me mira tenta torta con cara de quererme sobre ella Sin desmota, sin querer perder tiempo bien a mí se descontrola Trama con detalle, la fecha, el lugar, la horta Tremendo hacer tu corta, el frío y el calculadora Manipulador Cuando ya se mueve el clima a calota, pura buce a torta Lo que era aquí a horta, se pasa más de un día sin hacerlo ya lo añora Baby tú y yo haciendo el amor en la playa, en la playa Baby tú y yo haciendo el amor en la playa, en la playa Esa que nunca falla, cuando se prendió un falla Cuando la veo escudo, te haré el amor en la playa Sé que nunca falla, cuando se prendió un falla Cuando la veo escudo, te haré el amor en la playa Esa que nunca falla, cuando se prendió un falla Cuando la veo escudo, te haré el amor en la playa Esa que nunca falla, cuando se prendió un falla Cuando la veo escudo, te haré el amor en la playa Baby tú y yo haciendo el amor en la playa, en la playa Baby tú y yo haciendo el amor en la playa, en la playa